ok buenos días buenas noches buenas tardes la hora en la que estén viendo este vídeo esta vez vamos a bueno es un nuevo macuelismo retro gaming y esta vez va a ser sobre el juego final fight un juego de 1989 que desde luego es basado en el otro juego previo llamado double dragon del cual ya hicimos reseña y bueno final fight es un juego icónico que fue éxito global y que sigue con aportaciones al mundo o al estilo que se convirtió después en el llamado beat em up golpear todo lo que anda por ahí y bueno este juego como mencionado en puebla se podía jugar tanto en tienditas como en los lugares fresitas ya he mencionado ya he mencionado chispas pero también había otros otros juegos digo otros centros de gaming que en esos casos eran los llamados arcades los juegos y que regularmente los juegos en arcades que regularmente eran las llamadas maquinitas y que estaban en los algo en los centros comerciales que habían en puebla como plaza dorada plaza loretto plaza san pedro bueno resulta que este juego que es tan icónico llamado final fight a nivel mundial pero que originalmente en japón se llamó street fighter 89 un juego que aquí dice según esta wiki se inspiró de todo el dragón obviamente y bueno es un juego en el que se introducen tres personajes diferentes y que es creado por bueno ven que hemos estado agregando elementos para nuestro análisis y bueno uno de los creadores o el director principal de este videojuego fue akira nishitani mira del 67 nació también llamado apodado nin nin o ponji porque bueno muchos de estos cuates artistas desarrolladores pues tenían pseudónimos ahí están qué buena foto esta porque me acuerdo que en el final de street fighter 2 decía no que salen las caritas si hacía cierto tipo de puntos pero bueno este señor es el principal desarrollador bueno de ideas para aquí en el instante para el juego que vamos a ver esta noche bueno en esta noche en mi caso y bueno y el otro es grande de estos creadores fue akira y asuda hoy mejor conocido como akima que es otro de los grandes creadores y es interesante ver como final fight se relaciona con street fighter sobre todo con street fighter 2 que igual haremos reseña en su momento estos dos creadores akira y asuda es el creador principalmente de los personajes de chon li y de ri y ellos me este par de este par de amigos fueron los que se encargaron de hacer final fight y street fighter 2 para la empresa capcom que es una de las que más que más hemos estado viendo bueno estos cuates además de dedicarse al anime o al diseño y tanto nishitani como akima se han dedicado a diversos proyectos aquí están por ejemplo en capcom son miembros fundadores del capcom de esta noche en 1942 que es un juego de shooters que ya hemos hablado muy interesante porque habla de las naves citas de los aeronaves estas de la segunda guerra mundial que fueron a caer híjole política a eeuu bueno siguiente juego que participó fue forgotten worlds otro juego interesantísimo del cual ojalá y lleguemos a hacer reseña también y bueno final fight en este caso como ya mencionaba street fighter 2 entre muchos otros icónicos juegos de de capcom uno de tantos grandes nishitani que empleó esta empresa bueno street fighter como ya mencionaba el otro gran creador que vamos a ir profundizando a pesar de que fue la primera reseña todo mucho de lo que he hecho es este un tanto experimental no y bueno esta es la reseña histórica de los dos creadores que van a representar los nuevos juegos a partir de 1900 y bueno es que vamos a usar la versión censurada de japón para esta reseña ya que tiene elementos que fueron no incluidos que son muy importantes muy interesantes para la aportación del juego desde luego hay una introducción y hay un demo para esta etapa ya existían los demos esto por ejemplo que presentaba cada uno de los personajes como mencionaba a diferencia de double dragon donde eran más bien dos clones vamos a iniciar que eran dos clones vamos a iniciar con Gai que es el personaje icónico japonés representativo muy buena la entrada este es el viejo truco de golpear y jalar que era sabido por los los chavos que variles porque como mencionaba oh fuck donde esta mi brinco creo que no tengo brinco acá ah si esta configurado el botón tenemos dos botones en este caso a diferencia de double dragon que eran tres uno de brinco y uno de patada voy a activar para mi beneficio el turbo en esta en esta esta en esta en este joystick que tengo incluí el turbo y bueno diferentes personajes como podemos ver cada personaje tiene una personalidad específica y algunos nombres igual icónicos de esos años de 1989 eran los años rockers los años heavy metal y bueno a diferencia igual de otro double dragon que tiene lo suyo pero mucho de la historia de los games de los retro games en este juego este ay que mi hijo tenemos aquí dos escenarios no y hay una historia un hilo un hilo narrativo ay voy a poner unos payasos pero bueno vamos a usar el el turbo de volada que me eche este nivel yo me acuerdo que era difícil en esos años con una moneda acabarse el juego solo los masters y el axel qué bonita escena esta de los guetos porque se supone que vamos a rescatar me brinco un poco la historia porque como mencionaba hay un intro al special move el tornado kick que es una herencia del double del street fighter donde era un poder que no no me salió en esa reseña pero que era muy importante como llamaba a sus cuates que igual cada quien tenía una personalidad este tipo de juego como si como vimos un poco en la reseña estos desarrolladores trabajaron en muchos de los juegos que sacó Capcom en los años posteriores estamos en 1987 y bueno hay mucho rock and roll muchas pandillas todavía películas que otra cosa hay aquí en la aparición de esta muchachilla Roxy que es un sex icon de la cultura retro games muy bonita la muñequita porque en este caso si era una chica es muy curioso todo lo que pasó con bueno primer stage round one they call it estamos en mid city o algo así Poison y Roxy las guapas de esta historia bueno a contar también de Jessica que es la chica que vimos en paños menores híjole porque fue censurado este juego por eso estoy usando la versión Japón donde tenía estos elementos que bueno en las versiones ports como mencionaba los ports fueron como no todo el mundo podía tener un arcade en su casa aunque fuera piratón de hecho yo conocí la versión censurada esta la japonesa que estamos jugando con dispensias de señor Japón pero es para solamente preservación cultural y es un apoyo a sus íconos porque siempre he de mencionar que ya que hago estas reseñas es por la gran admiración que se tiene de la cultura japonesa y si en verdaderamente en esas versiones se ocultaban cosas que no que aportaban mucho estamos contra Andore Jr. que es una especie de imitación de André el Gigante que era un luchador de los más grandes de aquellos tiempos 1989 estoy jugando con Guy o Gay en la que fue eso también fue censurado en este juego aparecen otros personajes que bueno más bien son una herencia hay un juego anterior mucho anterior a Double Dragon también bueno no tanto creo que es 87 también que ya haré reseña en algún momento también por lo menos mencionaré que es una cantidad muy considerada considerable de juegos tan bonitos que hubo uno incluido el de las Tortugas Ninjas que también reseñas cuando tenga más compas que quieran jugar y hablar al respecto de hecho es otra invitación para que los que están viendo y oyendo estas producciones maculismo retro gaming pueden participar en sus comentarios o la de mis compas ya se reportó Andrés por ejemplo otro compa que me recomendó este juego este la primera vez que yo jugué donde lo vi primero no me acuerdo pero creo que fue en luego iba a visitarlo allá a donde él vivía allá donde vivía que era por ahí por los barrios de de Shaunaka en 1987 creo que íbamos en quinto de primaria en sexto aunque este juego yo creo que lo llegué a ver pero lo conocí en realidad hasta 1990 los los special moves tenemos patada voladora el uso de armas que ya se había introducido en Double Dragon pero que ay caro ya se murió este bueno vamos a darle chance en los continues echarle monedita el sonido de la moneda ok continuo pero con otro personaje que este es el galán de la película porque se trataba de hacer una película una narrativa y escenarios este es Cody un personaje también icónico de la empresa Capcom que para esta etapa tenía incluidos a los dos personajes que mencioné en la reseña al principio de Akimani y Akira ya se ve son un chorro están relacionados estos por ejemplo el detalle de que este juego en Japón se llamó primeramente Street Fighter 1989 porque se supone que iba a ser una continuación de del Street Fighter que ya hicimos reseña el uso de armas ah de las armas estas por ejemplo el tubo el higado los personajes estos vamos a hacer el Special Move oh ya murió ni a nada cabrón el higado estos cuates que son como ¿qué se llama? guerrilleros cosas así bueno siguiente stage que todavía no pasamos el siguiente el nivel de la música del metro estamos ya por terminarlo casi el uso de narrativas en los juegos fue creciendo y no fue tan directo los pinches chaburrucos perdón si digo groserías los chaburrucos llamados que nos tocaron estas etapas de desarrollo de los juegos computacionales o audiovisuales pues vivimos realmente algunos de nosotros las etapas completas desde el desde el Atari desde el llamado punk no era mi intención llevar esto como algo así como histórico pero es importante tener un un panorama completo de la historia para esto tienes que ir a jugar para poder jugar esto no puedes jugarlo en tu casa ni en el celular ni nada de eso tienes que ir a la tiendita o al mercado o a los chispas o a los Arturitos que así había otra tienda que eran tiendas eran no sé un lugar donde había un chorro de máquinas y cada una de ellas echabas dinero o fichas que en ese tiempo se usaban este cuate es el llamado Sodom que fue censurado su nombre en las versiones que luego salieron en los ports pero fue hasta el Super Nintendo en 1990 o 91 cuando cuando salió para las casas donde ya podías jugarlo en tu propia casita sin tener que comprar la maquinota que pues era una lana otra vez valió borro vamos a seguir vamos a seguir más con Cougie un poco más oh que la fría muy chafa ya no me acuerdo yo me acuerdo que el reto de antes que como para poder jugar tenías que echarle dinero 5 pesos punto a la ficha entonces tenías que aprovechar lo más que pudieras para que con un poco dinero perdón salud ready estamos en un bonus stage donde se trata de destruir el carro de los secuestradores de la chica Jessica que es la hija de Sam del Hagar Sammy Hagar como ven muchas referencias al rock Sammy Hagar Axel Rose quien más Slash por ahí ya veremos los nombres eso delgado y esas cosas por ejemplo esto también censurado como dice oh my god no se podía permitir por las comunidades religiosas y entonces fue censurado y en vez de God decía my car mi carro oh my car ese bonus stage también sería utilizado en Street Fighter 2 este es el ataque special cuando apretaba los dos botones al mismo tiempo producíase esa tornado kick ya después nombrada de esa forma Andore los colores de los personajes implicaban aunque eran los mismos pero era un nivel más avanzado de dificultad o de durabilidad uff este juego como me gustaba la neta pero pues lo jugué en arcades más que nada yo si me gastaba algunos algunos pesos en esos años 100 pesos era como lo que mencionaba equivalente a 5 pesos y hoy y pues no te ibas a gastar 50 tratabas de mejorar para y era un reto muchos chavos los llamados vaguitos eres bien vago ese el vago de la colonia que en otros no sé en la cultura en los sajones quien se como lo llamaban pero seguramente existían los alimentos y ahorita que me acuerdo ya en el juego pasado de el Snow Brothers había eso de comer de porcino que mencionaba que desde el Pac-Man mi arma favorita sin duda es el Katana aunque el dagger es rápido Cody es el único que podía mantener el dagger los demás solamente lo aventaban como ahorita lo hice y es así porque tengo activado el el turbo wonghu 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 y ahí está el Andori Jr. y este es mi arma favorita el Katana porque realmente si lo sabes usar hace demasiado daño el tubo no era flojera rodillazo excelente la música y bueno no le he puesto tanta importancia a los compositores pero para esta etapa la música ya era tan importante como el juego o a veces uy qué buena música seguimos con Cody qué buena música esto no 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 luego me aburrí de usar las armas estrategias de juego como ese llamado el jalar que decía yo que mientras estás dando rápidamente los golpes puedes presionar hacia arriba o hacia abajo para literalmente eso aventarlos cuando juegas en dos jugadores que es esa otra particularidad de este juego como mencionaba había otros juegos no solamente double dragon existía uno de Konami llamado crime city o crime fighters más bien y era para cuatro jugadores aunque eran todos clones de sí mismos siguiendo la cosa de Double Dragon ya que Billy y Jimmy eran idénticos salvo el color, no como Mario y Luigi hablando de la cultura gaming sobre todo este, el retro gaming 1989 con un Nintendo, pues no era posible aunque por ahí al inicio que mostré las imágenes de Final Fight en la versión en los elementos que saca Google luego luego Eddie E hablando de Eddie Van Halen será pero esto es interesante pues en esta ocasión si es un verdadero policía, ya que los varíos les decía que en otros juegos como Renegade entonces vean como se hace la cadenita por eso pongo los autores que en este caso Akiman y Isura o como se llame ese cabrón este cuate sacaba la fusca una infinidad de juegos por cierto lo tengo en modo normal para que podamos avanzar rápidamente llevamos 25 minutos brazo bueno que más había obstáculos y aquí había un truco que si podías ponerte justo o no idiota aquí es con mucho cuidado y no te quemabas ahí está todavía puedo porque si trataba de acabármelo con un solo una sola monedita ahí cago el truco en este juego era en este nivel era lograr esa posición de la que ya me movieron estos 3 vidas configurado porque aquí al ser el dueño de la emulation que era la maquinita pues tú lo configurabas como tú querías rápido ok voy a entrar ya pero con Hagar el fuerte yo me acuerdo que este era mi favorito en algún momento porque con este hacía más daño y y y y y podía yo hacer esa cosa suplexo bueno las luchas eran la neta en esos años también ahora le atinélico ok buena comida no sé qué efectos pero si los vamos a usar el poder que es el tornado que este luego lo usó o lo reutilizaron en el juego de Street Fighter 2 de World Warrior por el personaje de aquellos entonces de la Unión Soviética Sangyev que sí le pusieron los japoneses bueno esos cuates ya vimos a los autores en fin pues sí se agarraban de lo que podían para ser sus personajes pero muy bellos muy buenos juegos la verdad todos aunque bueno no sólo eran japoneses hemos de ver en algún momento voy a hacer otra reseña ya que hablamos de juegos mezclados entre esto del beat'em up a fin de cuentas es estar presionando botones y entonces es como un shooter de alguna forma pero en fin es un tema de debate debate gamer ha pandores muy malo seguimos con Hara por eso me latía creo porque mientras podías hacerles los suplexes o los lo que fuera de la lucha a ese también me latía porque era un doble golpe seguimos estamos en la fortaleza del mal de los malvados probablemente igual Narcs y precisamente Narcs porque había un juego muy bueno muy bueno que también reseña necesita que es demasiado fresón porque es así solamente en chispas en 1990 conocí más este juego porque llegó a por donde yo vivía pues era fresita y solo estaba la plaza más fresa de esos años que era Plaza Dorada y había chispas ahí y había otros no recuerdo cómo será el nombre donde también tenían muy buenos juegos y no era chispas chispas este nunca lo vi se quedaron de repente en la época de los 80's del retro incluso Atari tenían muy buenos juegos de Atari la versión la versión de Rolento otro personaje que fue utilizado en otros juegos posteriores sobre todo en Street Fighter Alpha ya luego vi aunque yo dejé de ser gamer por algún tiempo para ser el rocker metalero en fin esa es otra historia porque bueno qué chistoso pero este este canal inició siendo orale de las bombas orale ahorita que me acuerdo y la referencia a esta melicosa viene de otro juego un otro clon o copión como le llaman copycats del Double Dragon pero con la temática de los soldados sacado por SNK la empresa que fue rival también tanto de Capcom como de Konami de hecho estos ganaron de alguna forma la guerra de los arcades SNK ya veremos y pues de alguna forma por eso ponía yo al otro autor el autor de Street Fighter 1 ay disculpen los nombres pero se me olviden ah lo logré lograr los buenos stages lograbas puntos porque era el reto también ¿quién puso el récord con estos iniciales? ay yo lo hice en fin vamos casi al último nivel el último horror es muy chido este ya llegar aquí con una moneda es porque realmente eres bueno final fight yo pues tengo el turbo y vámonos rápido quieto bueno cuando ponías los dos jugadores salen el doble de enemigos entonces llegaba a ser todo un show tan solo con ver yo me acuerdo que yo no llegaba a estos niveles pero veía a los chavos ya mayores gente ya como de prepa secundaria que si llegaban con una sola moneda los bariles aunque yo jugaba este juego final fight creo que en esa tienda que no me acuerdo como se llamaba que estaba ahí entrando del lado de no son comerciales pero si lo son es porque me gusta de hecho esa empresa por el lado de vaca negra ahí ahí había unos unas maquinitas luego luego no, no era Arturitos eso era en la vuelta también pero ahí jugaba yo este final fight y también el aliens Konami ya veremos otro tipo de por eso veía la relación entre el shooter el de disparos y este que es el beat em up en fin la música los personajes estos gordos haciendo alusión al personaje llamado Abobo que se le pusieron en el Nintendo a los grandes esos gordos Double Dragon que bueno era más parecido al el Mr. T y bueno avanzamos puntos y comida hizo los radios y las cosas de valor son que sacó ahorita que recuerdo ya que vi esos detallitos de comida y de artículos su versión también ellos se piratearon como la cadenita pero ellos se agarraron a Final Fight para hacer su versión de Final Fight así como Final Fight se suponen que era una versión de Double Dragon se suponen que era una versión de Double Dragon Juro que voy a poner quien hacía la música de estos que luego eran varios autores creo que era una chica la misma que hizo la música de Street Fighter 2 porque como era la industria del videojuego y eran competencias estaban de todo tipo de gente virtuosa y por eso llegaron a ser los japoneses una gran potencia económica gracias a su creatividad y esto como mencionaba ya que si se me llega a ver porque no ojalá bueno no sé son un legado ya saben las Roxys que bonitas me gustan y no hay violencia en esos que así eran son personajes de un juego fictísimo basado en los en las ideas que salían polivolenses a veces de ambas películas como mencionaba la película de The Warriors incluso hasta 10 años después a estos pues como mencionaba The Final Fight es llamado Street Fighter 1989 1989 en su versión para Japón o así fue promocionada creo más bien pero finalmente se puso Final Fight y es la historia de un rescate yo estoy con el personaje del padre de la secuestrada muy bonitos los escenarios y ese perro pensaba que onda pero bueno los primeros más gachos mencionaba yo el juego Crime Fighters de Konami que es para cuatro jugadores pero ellos si tuvieron diferente creatividad en sus enemigos en sus jefes y ese juego fue luego el modelo en el cual se basaron para hacer después a las Tortugas Ninja también un juego del 89 en esos años muchos juegos muy 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 buenos al mismo tiempo pero este sí fue el éxito aunque yo lo reconozco que no fue si es tan 90 que lo jugué más que nada sexy sexy todo eso fue omitido en los ports ya caseros porque hubo mucha demanda y censura en Estados Unidos y Europa y todo eso ya se irá mencionando para los diferentes juegos las reseñas que hacemos bueno ¿qué hago? hasta el momento todo yo jaja pero como menciono si ustedes están dispuestos a compartir una experiencia ya sea en los comentarios o contactando mis amigos que puedan ver estos videos que se manifiesten y que quieran participar ya veremos para que puedan venir a los estudios maculistas a procurar jugar al mismo tiempo decir sus evidencias que como fue que conocieron con este juego vamos avanzando y creo que Llamero llega con el final el jefe de este nivel no falta este es el área de los 10 cruzgados pero de hecho Llamero cada quien tenía sus formas de abordar sus escenarios ya que vimos vamos al borde curioso que aunque se expone que es una ciudad ficticia ay que al primero la río vamos a concluir Cody es mi último personaje favorito primero lo fue Hagar porque era con el que más lejos llegaba yo creo que ahorita se medio se vio mire por incluirte con el Cody además me dan el motor Cody tenía unos ciertos trucos pero lo mejor era como era el más veloz teniendo turbo ya prácticamente ya la armadas me llevo uno porque viene este loco el Mr. T no te vio no te vio ya mero el Mr. T de Capcom ya lo vamos a ver aunque es una especie de Mr. T mezclado con King Diamond no te vio vamos a ver vamos a ver ahorita ya me lo llevo eran medio latosos estos boxeadores en algún momento en algún momento sacaron una versión con botones grandes para que pudieras con dos dedos en vez de uno llegar al turbo este tan rápido hacer otra estrategia si tienes buen turbo Slash y Axel los demás son genéricos como dicen Dug el 2 el J vamos 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 ahí viene el jacquero ahí está Pedro venía yo preparado es King Diamond pero con con ese wey con este con turbo ahí está perros y como también tengo crédito ilimitado es una ventaja de los mulators que bueno para que no se enojen los legaloides pues cómprense los juegos con creo que hay switches y no sé qué que tienen los derechos para jugar estas cosas sin ningún problema en su casita en las plataformas nuevas yo como solo uso de las compras es así y bueno es diferente en los juegos de ahora que lo que fue esto seguimos con Crowley y con participan aunque no los hayas jugado sin canija pues ahí tengo el katana ahora sí ya ya cabrón sobres six demasiado largo este video pero bueno ahí vamos para el scrolling luego le decían a cierta técnica que aquí no se ve tanto pero sí ve un poquito ahí muy poco ponerle turbo no me acuerdo como se llamaba el juego de SNK que también es muy bueno y ojalá si siguen y si me da tiempo porque son muchos juegos o hago otro canal dedicado nomás a esto o va pa largo en fin la fuerza es compartir las experiencias y una vez más les invito si quieren comentar cómo fue que jugaron este juego muchos yo creo lo conocieron con el Super Nintendo porque salió la versión pero a mí no me gustó para nada porque no puedes jugar con Coding y no puedes jugar con dos al mismo tiempo yo creo que sí pero bueno no creo que no porque el único que podía jugar con dos al mismo tiempo era el Sega CD de un juego de CD-ROM porque marcó la siguiente etapa los CD-ROM con PlayStation Siguiente nivel bueno estoy en el último nivel vamos con el Cricachón en fin de cuentas se vuelve guerra entre Cricachones como el MacBarton y su cuate ese su enemigo ese como las cosas hablando de cultura idiotos fiest fast fiest uno rápido el cambio ese era el truco jalar de un lado para el otro digo el jalar porque es el truco ese que les menciono de rápidamente y mantienes hacia abajo el control vas a aventar alguno de ellos hacia los demás pero como eso ciertos patrones como dicen ahora es que se trata de aprenderte los patrones si ya ganas no siempre pero si hay de eso en varios juegos esa cosa de que cuando mueres pero caes y se caen todos facilita el gaming porque muchos culpaban a Capcom de hacer juegos muy difíciles como Ghosts and Goblins que igual hay muchísimos juegos ojalá puedan cubrir uy último cobre ahí está la salvación el pollito el asado el asado el asado el asado el asado 15 Street que se llama el juego ese es la versión de un ruby ahí está la versión de SNK la copia clon según que no eran tan clones Roxy y Poison la destrucción de los escenarios los objetos también utilizado en ese que les llamo Burning Fight se llama igual reseñas la cosa es abarcar lo más posible de hecho yo supongo o bueno tengo planeado o sea después de este juego de Final Fight que está hilado también como ya vimos con los otros juegos que he hecho reseña menos con Snow Brothers ese lo único parecido es que eran dos jugadores simultáneos y que uno era rojo y uno azul emulando el Billy Jean de Double Drive pero bueno pero bueno de hecho quiero también otro todavía que es de Sega que es Duck algo de los patos encima también un gran arcade y otro de Toe Plan que es el Warner que ya no lo acabé de ver tantas cosas que hay que decir que bueno no da tiempo a veces abarcar ah mira acabo de ver un truco no me lo había una cosa era eliminar a los de un pizza a los enemigos y después mejor evadirlos no tienes por qué destruirlos todos mejor avanza ahora los trucos rodillazo que abarca varios cuates mezclado con un jalado y el turno golpeas rápido y presionas hacia arriba y vas a hacer el jalado como ahí o hacia abajo entre más alternos la línea la estrategia más éxito ajíjolos gados de mero digo porque ya está prolongado este video que bueno cada vez vamos abarcando más al respecto con los creadores y con el gaming que en este caso no hay invulnerability pero como hay turbo y hay este y hay el crédito ilimitado con el emulator pues se va siguiente en juegos posteriores que incluidos y específicamente se me vino a la mente ahorita otro muchos juegos fueron repetidos de alguna forma pero cambiaron los diseños y las historias y las narrativas que luego cada vez fueron más complejas para este caso ya había toda una historia el rescate pero con una justificación y en este caso vamos descubriendo la historia poco a poco ya casi terminamos nada todavía había trucos joyas escondidas en los pilares como ahorita se vio pero muy poquito pero hay diamantes y rubíes y no sé qué que están por ahí por ahí ahí está el rojero ahí está el topaz lo que más quisieras siempre go power siempre tienes que estarle echando monedas monedazos cambiar con el code este fue de algún momento en algún momento fue mi favorito porque igual aprendí a hacer los talados ya luego mi último personaje favorito fue el 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 si ya el el código como que no está medio güey y este cuate según le fue gacho en las historias posteriores como vuelvo a mencionar en esta ocasión el canal del del cual yo luego he obtenido mucha información los juegos las reseñas el señor patman qc youtuber de retro gamer muy muy bueno que sabe o ha entendido de alguna forma igual de a uno la importancia de todos los aquí y el más canillo porque ese cuate creo que tiene en su ranchito ahí una bodega donde está un chorro de maquina las cosas de la cultura de allá tienen el poder solo así que ellos hicieron esas cosas es obvio que sus samplers igual la música chida eso si en eso konami tenían la ventaja ellos tienen buenísimos juegos donde el audio el audio es este ya ya por eso no le hicieron nada bueno mencionando el contexto sexoso del principio del cual fue censurado ya que sugerían rap desde luego lo que implica y el cuate es el greñudo del principio dice no 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 hacemos nada todavía pero parece que fue solamente un este es el rival porque hagar que es el padre de la chava que está ahí este mero es el es un millonario o alcalde no me acuerdo y tiene que combatir con el cuate este que es el mero mero maloso esto me recuerda el final de Robocop tanto el juego como la película donde ibas con el 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 adinerado y era el final precisamente ese de que cae desde el edificio y todos los fans de Robocop lo sabrán al final y ganó el papá me tocó ser el padre ni modo pero así es bueno tengo la versión japón entonces el texto día poco y bueno pero terminamos el juego en esta versión por lo menos lo que menciona cosas de que ya va todo va a estar bien y no sé qué y bueno empiezan los ya conocidos ahí está pon nin akima que son los apodos ahí están los programadores porque una cosa era y ahora ya veo ya voy entendiendo más carácter design mickey man jiji por el chang's papa que eran los que diseñaban los personajes los artistas al final de la novela la pelea por la chica que ya se veía en double dragon porque al final tenían que pelear para el que ganaba terminaba el juego y al mismo tiempo se quedaba con la chica con la chica en fin muchas gracias nos vemos en el próximo retro gaming this is the end game over first place el cual sale en fin gracias por otro retro gaming goodbye nobody no día nada que ¡Gracias!